ok vídeo número 144 del curso de fast api empiezo ofreciendo unas disculpas por los dos vídeos anteriores por el número 142 y 142 debido a una configuración en camtasia es el software de text mit de la empresa text mit que utilizó para grabar la pantalla y por algún motivo la resolución quedó muy baja pero es legible si hay que hacer un poco de esfuerzo pero es legible vale mis disculpas ok ya aprendimos a utilizar la librería big read y la librería past clip ya tenemos un contexto nos permiten generar hashes cadenas de hash y hacer una verificación a partir de aquí ya viene el aspecto práctico de uso de estas dos librerías vale entonces a ver qué hacemos dice hash y verificación de password importamos la librería past clip que es la que se necesita observemos que aquí directamente se importa es past clip no no nos dice nada de de big read entonces podríamos observar hacer una observación diciendo que past clip depende de big read crear un contexto de past clip esto será usado para generar hashes y verificar contraseña la el contexto de pat clip también tiene funcionalidad para usar diferentes algoritmos de hashing incluyendo aquellos que ya son obsoletos como también versiones de algoritmos nuevos por ejemplo podríamos usarlo podríamos usarlo para leer y verificar los password generados por otros sistemas como Django hay una integración entre estas herramientas pero cualquier nuevo password con algoritmo como big read pero tiene pero el hash de cualquier nuevo nuevo password ok o sea hay una compatibilidad existe una compatibilidad entre estas herramientas y podría ser compatible con todos los que existan al mismo tiempo crear una función utilitaria para generar el hash que provea el usuario y cualquier utilidad para verificar y otra utilidad perdón otra función utilitaria para vivir para verificar si el password que se recibe coincide con el hash almacenado recordemos que el almacenamiento se puede hacer ya sea en una base de datos en un archivo la base de datos podría ser de tipo relacional o tipo no sé qué y otra para autenticar el usuario y retornarla observemos que en esta línea quizás este código quiero mirar algo en el simpolo out aquí tenemos este ejemplo tatatatat user in db get user fade code cambia un poco pero hay otros aspectos que si siguen siendo los mismos entonces para no reescribir todo creemos aquí en jtw t un archivo que se llame h h pero 1 a sin punto pelle pegamos el código voy a ocultar por un momento esta terminal y efectuamos un cómete un cómic que diga código inicial antes de aplicar hash control enter, control p bueno aquí no sirve control p porque estamos en visual studio code y no en github desktop en donde si se puede utilizar ese atajo de teclado para subir los cambios los commits al repositorio remoto entonces empecemos con la parte superior aquí otra de las importaciones que hay que tener en cuenta son from day time importamos day time, time delta aquí ya viene defense, pass API http exception, no out beater o out to password request form aquí decimos from jose importamos jwt error y jwt y desde passlib importamos la clase creep context ok antes de definir esta base esta pseudo base de datos creamos un secret key secret key a ver si copilot nos ayuda autocompletando ese código voy a copiarlo esta sería la llave secreta después el algoritmo hs256 y el token expira en 30 minutos es el tiempo de vida que tendrá el token no más ok viene necesitamos la clase token vamos a crearla aquí la token heredad de base model y tiene dos atributos access token está detenida access token y token type vale después creamos la clase token data que básicamente tiene el username que puede ser str o non la clase user no recuerdo si es a clase user user in div voy a copiar estos modelos acá a la parte superior para organizarlos de esta manera entonces a ver listo bueno escribamos un commit que diga que diga que diga mode inclusión de path list y nuevos modelos control enter ok creamos un contexto un script context puede ser a partir de aquí pwd ahí nos ayuda nos ayuda copilot el esquema es vcript y deprecated auto luego sigue el esquema creo que este esquema ya lo tenemos aquí la instancia de fase API donde quedó en la parte superior ahí está bien listo vale otro commit no dejémoslo así en la función verify password la tenemos definida verify password no recuerdo verify no después de crear el objeto fase API escribimos def verify password viene el el password en texto plano y la versión en hash básicamente decimos pwcontext.verify y aplicamos los dos argumentos el password antiguo perdón el password en texto plano lo que el usuario sabe y el hash obtengamos el hash del password una función para esa operación y básicamente decimos pwcontext.hack básicamente es aplicar los conceptos de los videos 142 y 143 de este curso un commit un commit control y aquí agregamos ese cambio funciones para verificar el password y el hash list ya tenemos ese a ver luego vendría get user este de get user básicamente bueno este fake lo podemos quitar porque ya tenemos este mismo el de get password get password hash vale tanquet está bien básicamente los datos de la de la base de datos esta función fake de code token la vamos a quitar no se necesita ya que era una versión falsa pseudo escribamos aquí def authenticate authenticate user y básicamente tomamos la la base de datos fake db el nombre de usuario username de tipo std y también la contraseña buscamos ese usuario en la base de datos entonces decimos aquí get user si el usuario no está presente si no existe básicamente retornamos false en caso contrario hacemos esta verificación si el password no coincide también retornamos false finalmente retornamos el usuario porque efectivamente si existe y tiene un password válido ok entonces dan un commit control shift g vale e indicamos aquí función para autenticar un usuario en la base de datos de prueba ok ok el create access token esta función la tendremos que definir esa tarea la realizaremos en el siguiente video muy bien dejamos hasta aquí ok ok Gracias.